Acá, culminando la tranquera. Estamos culminando ya la tranquera ya. Mañana es navidad. Freezer.com. Ese señor es bravo, el que está soldando ya. El tron es otra cosa. Ahí retocando ya los últimos toques ya de la tranquera ya. El de ayer es más bravo, el que está soldando. El chadito, chico, corte el chadito. Chadito, chico, ya estás cochino ya. Ya estás cochino, si para. No, este es mi ropa. Ya, la prueba es fuego. Abre la puerta. Abran y cierren. Abran y cierran. La prueba de los niños, que se cuelgue un niño. Que se cuelgue un niño y que... Últimos retoques de la puerta. ¿No ha venido? ¿La conoce, chico, a tomar, cómplas? ¿Tú quieres gaseo que pones chico que pones chico que van a llegar? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, 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 no. ¿Te quiero ir yo? No te quiero ir yo. ¿Te quiero ir yo? No te quiero ir yo. 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 la lanza de nuevo para eso sí son buenos no es frío qué pasa es eso que ha cortado ese pedacito ahí qué lo va es eso qué lo va tronco qué lo va tronco está huevón qué lo va tronco oh puta madre causa de gente huevón a veces no pero que los niveles está que se cae esa huevada está que se cae esa huevada ya te hago de tu perro jajaja jajaja porque viviese en un cerro mas malo otra vez ya llego, ya llego supervisor ahí esta el supervisor freezer es el jefe mira, es el jefe es el de la tia? un negro negro no? si lo que lo pinte jajaja jajaja suave freezer puto, estas quemando a la gente compadre claro que hay ropa tendida compadre, que pasa? claro que huevon jajaja 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 trata de ya llego trae mi mola hora espere jajaja 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 ¡Suscríbete!